Es uno de los personajes más peculiares de la lucha libre, un hombre que sacrificó su cuerpo y alma encima de los encordados para poder servir a los más necesitados. Y este sería inspirado por una película, tal sería el impacto que tendría su relato de vida, que este mismo sería la inspiración de dos largometrajes en distintos países. Hablamos de Fray Tormenta y su influencia en el cine. En el mundo de la lucha libre han existido muchos personajes con distintas temáticas. Si hablamos de personajes que sean relacionados con la fe católica, podríamos nombrar tanto al enmascarado de plata el santo, como al seminarista de los ojos blancos místico. Pero si de un personaje de sacerdote se tratará, existe uno con bastante historia, la misma que ha traspasado fronteras. Estamos hablando de Fray Tormenta. El hombre detrás del manto del sacerdote luchador es Sergio Gutiérrez Benítez, que desde una temprana edad tendría problemas con los vicios, que formarían parte de su diario vivir. Este problema escalaría en su vida a tal punto que incluso su propia madre rogaría a Dios que su hijo ya no debería despertar más, para que ella pudiera tener al fin esa tan anhelada tranquilidad. Como en todo vicio, existe un punto de no retorno, y Sergio lo tendría a tal punto que pensó que en la iglesia lo ayudarían a superar sus problemas y hacerlo cambiar su forma de vida. Pero la triste realidad de la iglesia católica lo golpearía sin piedad. Él acudiría a una iglesia para poder pedir ayuda, y el sacerdote a cargo de la misma lo trataría de una forma despectiva, recalcándole que la casa del señor no es sitio para viciosos. Tal sería la ira de Sergio que le sacaría en cara todo al sacerdote, que si existieran sacerdotes con una visión distinta y una buena onda, capaz la gente tendría un apego mayor hacia Dios. Eso sumado a varios improperios hacia la figura nefasta del sacerdote. Toda esta experiencia lo hizo pensar qué tal si él debía ser aquel sacerdote comprensivo. Sergio cumplió con lo prometido, se alejaría de los vicios, y así entraría a rehabilitación para posteriormente entrar al seminario y estudiar para el sacerdocio. Mientras era estudiante, éste viajaba a distintas partes de México, donde veía la problemática de los niños en abandono, para lo cual Sergio empezaría a brindarles ayuda, la cual excedía sus responsabilidades tanto económicas como profesionales. Esto mismo hizo, ya siendo sacerdote, que fuera cuestionado por las autoridades eclesiásticas mexicanas. Sergio les comentaría que estos niños necesitaban ayuda. Las autoridades accedieron a prestar ayuda necesaria, brindándole un sitio para establecer una casa hogar, pero se deslindaron de cualquier responsabilidad económica para mantener en pie a la casa hogar de los niños abandonados. Como era de esperarse, con la casa hogar aumentarían los niños, y por ende las necesidades, que cada vez hacían que la casa hogar sea algo difícil de sostener. Pero una noche, mientras Sergio veía la televisión, un poco para distraer su mente de los problemas de la casa hogar, como casualidad o visión de Dios, encontraría la respuesta para todos sus problemas. El Señor Tormenta, de 1962, es una de las películas del cine de luchadores que su pico de popularidad hasta estos días es gracias a ser la inspiración de Fray Tormenta. Pero ¿de qué va la película? Sobre la temática que ésta llevará a cabo en todo el film, las apuestas, siendo esto orquestado por el malvado Zavala, que a base de mentiras y manipulación, busca que los luchadores de una pequeña arena ganen o pierdan según le convenga al momento de apostar. También desde un inicio, nos muestran al personaje principal, César Mora, que es un luchador novato con hambre de triunfo en la lucha libre, y al Señor Tormenta, que hace acto de presencia, siendo presentado como un luchador invencible de esa arena. Lo interesante de este personaje es el aura de respeto que impone en pantalla, tanto así que el mismo Tormenta recomienda a Mora para luchar contra él y llevarlo a planos estelares. Al enterarse de esto, el villano busca manipular a César para que entre en sus negocios, lo cual resulta difícil por el tipo de persona que resulta ser César. Se da su combate importante en contra del Señor Tormenta, pero éste involuntariamente termina lesionando a César y alejándolo un tiempo de la lucha libre. Al regresar, se vuelve a pactar una revancha en contra del Señor Tormenta, con la condición de que el ganador se llevaría todo el dinero que ambos gladiadores cobren por esa lucha. Ambos estarían de acuerdo. Como era de esperarse, frente a las negativas de César, el villano buscaría al Señor Tormenta para que sea parte de su negocio. Éste se negaría y esto provocaría que sea atacado en los vestidores, antes de la lucha importante en contra de César. Y en esta lucha Tormenta, siendo mermado por las lesiones provocadas previamente, diría las siguientes líneas que inspirarían a Fray Tormenta a ser un luchador. Déjame ganar, César. ¿Qué? ¿Usted pidiéndome eso? No es por mí. Es por algo más importante que tú y que yo. Ah, sí. Quiere cobrarse los favores que le debo, ¿no? No, déjame ganar, César. No necesito. Por favor. Déjame. Voy a buscar que me enseñe lucha libre a alguien y cuando no pueda yo le voy a decir al contrario, déjate ganar, déjate ganar. ¿Cómo no? Obvio que el resultado no le caría bien a Zavala y atacaría a César. Luego éste viajaría a una dirección misteriosa que el Señor Tormenta le dio para poder explicar el porqué de su petición de dejarlo ganar. Obvio se da el plot de la película. El Señor Tormenta, en su vida civil, era un sacerdote de una casa hogar. Éste luchaba para poder ganar dinero que le ayudaría a mantener a los niños que vivían allí. Ambos llegarían a un acuerdo de que César use el manto del Señor Tormenta debido a que el sacerdote tendría lesiones de gravedad que le impedirían seguir luchando. César accede y ya vestido de tormenta, se enfrenta a uno de los secuaces de Zavala, ganando y así acabando con esta historia. Al siguiente año, en 1963, se estrenaría la secuela de esta película, titulada Tormenta en el Ring, que siendo honesto, es un poco más de lo mismo que la anterior película. Zavala en realidad solo era un peón de un mafioso aún más grande. César sigue luchando como el Señor Tormenta y vuelven a repetir lo mismo, de que el Señor Tormenta sea lastimado para que alguien, en este caso el sacerdote, luche con ese nombre y gane el campeonato terminando así con la película. Si tengo que definir estas películas, yo las daría diciendo que son estereotípicas de su tiempo y del cine de luchadores, siendo los buenos muy buenos y los malos muy malos. No hay matices, pero que, si se destaca en el apartado del respeto al deporte, está mejor expuesto en la primera película y que en sí, esta película sobresale de muchas del cine de luchadores, mostrando a un protagonista que no es del típico luchador, el héroe Grande Fuerte, es una persona común que por una fuerza mayor optaría por entrar al mundo de la lucha libre. En el caso de Fright Tormenta, es más que obvio que tomaría la inspiración del Señor Tormenta, hasta su máscara es muy similar al personaje de la película. Este sería un luchador con una carrera moderada, que sobresale al ser un sacerdote en la vida real, pero que se convirtió de mucha relevancia con el pasar de los años en la lucha libre mexicana. Incluso sería uno de los pocos luchadores que se despojarían de su máscara voluntariamente, esto debido a que se hacían fraudes bajo su nombre, e incluso formaría parte, de manera indirecta, en la historia del último boom de la lucha libre mexicana. Místico sería presentado bajo un storyline de que era un huérfano criado en la casa hogar de Fright Tormenta, y que se convertía en un luchador exitoso. Esta historia tiene una parte de verdad, ya que el luchador sí estuvo un tiempo viviendo en la casa hogar. Incluso, Fright Tormenta sería el encargado de entregarle el manto a la segunda versión de este luchador, que por aquellos años era Dragon Lee, hoy conocido como Dralístico. Como dije, la historia de Fright Tormenta crecería con el pasar de los años, que empezó a inspirar a guionistas de escribir largometrajes con su historia como base. La primera versión no sería ni mexicana ni estadounidense. La primera adaptación de esta historia llegaría proveniente de tierras francesas. El hombre de la máscara de oro, o llamada en su idioma original, L'homme au masque d'or, es una película francesa estrenada en 1991, dirigida por Eric Duret y protagonizada por Jean Reno, que en pocos años después lograría la fama mundial por su participación en la película Lyon o El Profesional. Según datos recopilados, los cuales pueden ser tomados como verdad o mentira, dicen que los escritores de la película viajaron a México para entrevistar a Fright Tormenta y recopilar todo sobre su vida para la escritura del guión. Incluso, esta película se filmó en Pozos, que está ubicado en las cercanías de San Luis de la Paz. Dejando todos los datos curiosos, veamos de qué trata esta historia. Nos transportamos a San Luis de la Paz, un pueblo rural de México, muy devoto en donde el sacerdote Víctor Gaitano, que junto a su hermana María, se hace cargo de un grupo de niños abandonados, con la limitante de no tener los recursos necesarios. Este sacerdote tiene un secreto, es que por las noches de entrena, y es un luchador enmascarado, el hombre de la máscara de oro. Esto lo hace para poder cumplir con todos los gastos que los niños requieren. Es del patriarca de esta comunidad de huérfanos, hasta tal punto que impide que los niños trabajen, ya que él siente que es su obligación el proveerlos de cualquier cosa que ellos necesiten. En una de sus tantas idas y venidas de luchar, este casi se accidenta, debido al cansancio físico. Este es ayudado por Pedro, que lo ayudaría a llevarlo a la casa hogar, para evitar que pueda provocar un verdadero accidente, ya que se estaba quedando dormido. En medio del camino, el sacerdote pide a Pedro detenerse, ya que vio un pequeño poblado abandonado, donde el sacerdote querrá hacer todo lo posible, para poder establecer su casa hogar con todos sus niños y su hermana. En adelante, en la película se tratará del camino del sacerdote Víctor, luchando y avanzando en la construcción de la casa hogar. Como siempre en estas historias, existe un villano, quien sí es del grupo de empresarios que trata de evitar que el enmascarado siga ganando, ya que esto afecta a todas sus ganancias. Para evitar esto, su rival final es Rodney Agatapu Anoi, o mejor conocido como Yokozuna. Prácticamente el enmascarado dorado, es dominado por su contendiente, pero la lucha se detiene debido a un corte de luz, por una fuerte tormenta que azota al pueblo. Esta misma acaba con el avance de la construcción de la casa hogar, y dejando todo en ruinas. El padre se siente tranquilo, al ver que los niños, María y Pedro, se encuentran a salvo. Al final de la película, da un salto de tiempo, para mostrarnos que la pequeña población, está completamente construida. Y así, el padre Víctor, logra cumplir su sueño de su casa hogar. La historia de la película, está bien, si lograba entender lo que vi. Se preguntan del porqué de esto, y es debido a que la película, no la pude encontrar de manera legal, o ilegal, subtitulada, o doblada al español. Se suponía que estaba disponible en movie, pero ya no está disponible, o al menos en mi país, ya no lo está. La única forma de verla, es en YouTube, en su idioma original. Quitando todo eso, la verdad es interesante, esta primera adaptación, de la historia de Fray Tormenta, por cómo nos muestran al sacerdote, como un luchador, de manera creíble, ya que se puede ver cómo se prepara, cómo son sus problemas físicos, y de la vida diaria, de alguien que tiene que llevar, una doble vida. La historia es única, y lo luchístico, es aprovechado de una manera correcta. La forma de darle vida a los combates, es muy llamativa, vale la pena verla, pese al limitante del idioma. La segunda adaptación, de la historia de Fray Tormenta, es para mí, y para muchos, la película más icónica, de las ya mencionadas. Sin más que decir, hablemos de Nacho Libre. Nacho Libre, Nacho Libre es una película, directamente enfocada a la comedia. Esta es dirigida por Jared Hess, y protagonizada por el inmortal, Jack Black, que muchos, lo recordarán por películas, como la escuela del rock, Tendacious D, o su reciente participación, en la película de Mario Bros, interpretando a Bowser. Al igual que el hombre, de la máscara de oro, esta sería grabada en México, específicamente, en Oaxaca. En esta película, participaron personas importantes, de la lucha libre mexicana, que para gente, que conoce este ámbito, lo hace aún más interesante, debido a los pequeños cameos, o papeles que llegaron a tener. Pero el más importante de estos, es sin lugar a dudas, el antagonista de la película, Ramsés. Sería encarnado, por el luchador Silver King, teniendo ya un legado luchístico, por su padre, el doctor Wagner Señor, y su hermano, el doctor Wagner Junior. Silver King, incluso luchaba, en varias arenas independientes, con el manto de Ramsés, después de varios años, de estrenada la película. También, como dato curioso, este lucharía, con este personaje, en su última lucha completa, en Londres, previo a su fallecimiento. Dejando de lado, los detalles de la película, veamos de qué trata, esta historia. En esta película, se nos presenta a Ignacio, que lo único, en lo que puede pensar, es en luchar bajo, el nombre de Nacho. Esto no sucede, ya que los sacerdotes, de la casa hogar, donde vive, lo hacen tomar los votos, para el sacerdocio, y ponerlo a hacer algo, siendo el encargado, de la cocina, de la casa hogar. Trabajo, que no lo hace tan bien, por los paupérrimos ingredientes, que le proveen, para hacer la comida, para los niños, y los sacerdotes. A la casa hogar llega, encarnación, una monja, que flecharía a Ignacio, el prácticamente, es pésimo, en lo que hace, y lo único, que lo mueve, es su sueño, de ser luchador. Luego de ser asaltado, por Steven, y humillado, por sus superiores, este decide, que es hora de cumplir, su tan anhelado sueño, impulsado, por buscar el respeto, y la admiración, que él cree, que merece tener. Para ello, se inscribe, en un torneo, de luchadores amateur, reclutando a Steven, en el camino. Ambos se preparan, arduamente, para el torneo. A este par, no les va nada bien, por su forma, tan ridícula, de luchar. Pierden en su primer combate, pero Ignacio, se da cuenta, que como Nacho, puede sentir el respeto, y el cariño, de las personas, y también, que puede ganar dinero, con lo que ahora sí, puede preparar, platos deliciosos, para los niños, con verdadera comida, y en el camino, dándose uno que otro lujo. Ahora, ya con una indumentaria, de verdadero luchador, Nacho y Esqueleto, siguen en su carrera, de luchadores. Tristemente, siguen siendo unos jobbers, bien remunerados, pero al final de cuentas, unos completos jobbers. Ignacio sigue con su búsqueda, de impresionar encarnación, con la ayuda de Steven, que da a pie, a uno de los momentos, más icónicos, y memeables, de toda la película. ¡Quedé como un tonto anoche! Luego, buscan a través, de formas místicas, el poder ser relevantes, en la lucha libre, sin tener ningún éxito. Ahora, buscan el acercarse, a la gente, que maneja Ramsés, para ser pros. Se cuelan en una fiesta, donde, hacen completamente de las suyas, y fracasan en su intento, de impresionar, a todas las personas presentes. Ignacio, tras un descuido, o como castigo divino, por incumplir sus obligaciones, se revela que él es Nacho. Con esto, al fin descubre, que la verdadera razón, para luchar, no es la atención, ni el respeto, que él quería, sino, que debe luchar, para los niños, y ofrece, que si gana el torneo, para enfrentar a Ramsés, comprará un autobús, para los niños. Se da el torneo, y en serio, esta es otra, icónica parte de la película, pero por el doblaje, que maneja, gracias al rudo Rivera. Calladito y pisadito, te ves más bonito, el esqueleto, también conocido como Conan, con anemia. Como es obvio, Nacho fracasa, y decide irse del convento, para poder perderse, en medio de la nada, cosa que no es así, ya que Steven lo encuentra, muy fácilmente. Todo esto, para comunicarle, que tendría, la lucha contra Ramsés, por un accidente, entre comillas, que tuvo el verdadero ganador. Se da la lucha, en la que Nacho, no la pasa nada bien, hasta el momentazo, de toda la película. La inspiración, que le da encarnación, y los niños vestidos de Nacho, para así, poder aplicar el vuelo del águila, que con esto, le da la victoria a Nacho, y así cumple, con su promesa, de comprar el autobús, y luchar para los niños. La verdad, Nacho Libre, no se puede decir más, que de las cuatro películas vistas, en todo el video, es mi favorita. Es muy buena, por la comedia, que esta posee, y también, que ha logrado, lo que muy pocas películas logran, el quedarse clavada, ya en el gusto de las personas, y en su pensamiento colectivo. Si uno ve las redes sociales, están plagadas de memes, incluso si uno entra a TikTok, se encuentra con videos, que muestran el amor, que tienen las personas, por la película. Eso lo hace, aún más única, ya si nos ponemos quisquillosos, si es una mentira, lo que muchos medios, quieren vender, de que es una película, 100% inspirada, en la historia de Frank Tormenta, a carta cabal. Porque, no es del caso, solo con verla, lo único que mantiene, es la base del personaje, un sacerdote luchador, que lucha por los niños, cosa que Ignacio, no inicia en la lucha libre, con ese afán, sino simplemente, el de tener respeto, y después dinero. Ya con el crecimiento, del personaje, se da la razón, de luchar por los niños. La verdadera película, que tiene el mérito, de ser una adaptación fiel, a la historia de Frank Tormenta, es la película, El hombre de la máscara de oro, pero, que no le quita nada, lo buena película, que es Nacho Libre. Con todo esto, acabamos la historia, de Frank Tormenta, y su influencia, en el cine. Llegó la hora, de que comenten, cuál de todas las películas presentadas, la han visto, o es su favorita. No se olviden, de darle like al video, suscribirse al canal, y activar la campanita, para ayudar a realizar, más videos así. Sin más que decir, soy Pedro Reseñas.